En el marco del centenario de Barranca Bermeja, Cafaba celebra 57 años de historia al servicio del puerto petrolero, más de media década contribuyendo al bienestar y la construcción de un distrito más equitativo e incluyente. Esta empresa es la mejor empresa de Barranca Bermeja porque es brindar servicios, me da la satisfacción de brindar los servicios a nuestros afiliados, a más de 35 mil afiliados, le brindamos los servicios de recreación, le damos los servicios de vivienda, de educación, le pagamos la cuota monetaria, le damos con armonía, con amor, estos aportes que nos dan nuestras empresas, se los retribuimos a nuestros trabajadores afiliados. Con una sentida eucaristía y dándole gracias a Dios, Cafaba reafirma su compromiso de seguir trabajando por las familias de Barranca Bermeja. Cafaba es la caja de compensación que más subsidios reparte en el municipio de Barranca Bermeja, tenemos el mayor porcentaje de entregas, más del 80% de los subsidios los entregamos nosotros la caja de compensación familiar Cafaba. En este año la caja de compensación se ha destacado por ofrecer un amplio portafolio de servicios, haciendo énfasis en las categorías A y B, con programas de vivienda, educación, recreación y deporte. Nuestra caja de compensación está cumpliendo una labor muy importante en el apoyo a las empresas, a los trabajadores sobre todo, recuerden que tenemos subsidio familiar, los programas que tiene el ITC para este año son muy buenos, tenemos que aprovechar ahorita en septiembre para postularnos al subsidio de vivienda. En este 2022 Cafaba se consolida como la caja de compensación de los barranqueños.